Te preguntan un montón sobre liderazgo, sobre tu rol en el equipo, sobre cómo fue creciendo después de que la Generación Dorada le dio el pase, sobre cómo quedaste vos como líder de un equipo después de que ese fue Luis, a pesar de que esté Carlos y demás. Pero nunca te escucho hablar de tu rol de ídolo. No es un rol en sí, pero es una situación en la que estás, digamos. Líderes tienen todos los equipos, ídolos no. ¿Vos sos un ídolo en este equipo? ¿Cómo te llevas con eso? Para la gente. ¿Cómo te llevas con eso? No, lo tengo muy en la cabeza. Sí veo la cantidad de cariño y afecto que siempre personalmente me dan cuando estuve jugando en NBA, ahora, bueno, la vuelta en Serbia, en la selección también, y yo lo tomo como que me pongo en el lugar de la gente, que me muestra ese cariño y si yo soy ellos, me gustaría ver a alguien cercano, ¿no? O cuando yo era chico y me gustaba saludar a los jugadores de Atenas cuando era pibe, me gustaban que haya cercanía, que te respondan, que no sé, que haya ese buen vínculo, ¿no? Y, bueno, creo que la mejor manera de responder es, nada, una foto, un video, lo que haga falta, ser lo más cercano posible de que no se idolatre eso, que es falso. Tratar de, nada, bajarnos a la tierra, porque al fin y al cabo somos como las personas que no vienen a ver los partidos, así que, nada, tratar de ser lo más cercano posible y también conocer a la gente. Esa es la clave para ser un anime, ¿no? De estar, ser uno más, ser una persona más, ¿no? Y porque lo somos, quizá, bueno, la gente, o las mismas redes sociales te ponen en un... ¿No qué es movilizar, que, tipo, que todo un estadio empiece a corear? Sí, 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 te re ponen... Es un poco flashero, a mí no me pasa. Te re ponen la piel de gallina, pero, bueno, también hay que ponérselo pie en la tierra, y a mí en lo personal no me gusta ponerme en ese título de ídolo, al contrario, intento ser lo más sencillo, bueno, intento ser como soy y lo más cercano posible a la gente. Creo que eso hace más humano todo lo deportivo del deportista y la gente. ¡Gracias!